Este proyecto de ordenanza tiene relación también con un proyecto de resolución que he presentado hoy que tiene que ver todo con los alumnos del profesorado que viajan de Cañada de Gómez a Ámsterdam porque el profesorado sale en 10 y media aproximadamente de la noche y hay un colectivo de la empresa Urquiza que sale 10 y 20 para acá y es la última posibilidad que tienen. Había un coche tiempo atrás que les permitía poder culminar bien el horario de clase y llegar a terminar y tomar el colectivo. Si me permite la interrupción concejal, ese coche estuvo vigente durante el ciclo lectivo del año pasado, si mal no entiendo. Arranca el ciclo lectivo este año y se encuentra con que no reponen el servicio. Exactamente. Después hubo toda esta problemática con el cambio de empresas y bueno, las comunicaciones telefónicas que yo he tenido con gerentes de la empresa es que no hay mucha cantidad de personas que viajan desde Amtrona Cañada de Gómez. Lo cual yo no comparto pero lo tengo que respetar porque es una cuestión de la empresa. Ahora, a donde yo tengo que intervenir es decir, bueno, al Ministerio de Transporte de la provincia yo tengo que enviarle esta resolución diciéndole, hay que activar políticas públicas, en este caso de transporte, que tenga que ver con que, bueno, la empresa tiene que hacer ese viaje sí o sí. Si lo hace a pérdida, será el Ministerio de Transporte quien tenga que compensar esa pérdida que genera la empresa. Lo compensará con otras ganancias que tenga la empresa de otro lado o modificando su grilla para que esa pérdida sea compensada porque el servicio hay que prestarlo. Bien, consejera, pero para que quede claro porque estábamos hablando del proyecto de ordenanza que también tiene directa relación porque usted habló de una resolución que ustedes presentaron hoy también y tiene que ver con el tema del transporte. Al Ministerio de Transporte le envían esa resolución que haya mayor frecuencia más allá de este servicio gratuito. Exactamente. Mayor frecuencia o si no pueden incrementar la frecuencia, que la modifiquen de tal forma que tantos estudiantes como los trabajadores puedan volver a sus hogares en ese horario nocturno porque si perdés el último colectivo, te quedaste en otro, te volvés en taxi o te van a buscar. Y la pregunta original que fue el proyecto de ordenanza, que tiene relación directa con esto porque hasta tanto lo que quiero hacer con este proyecto de ordenanza es darle un tiempo prudencial a la Secretaría de Transporte, no más de 15 días, para que solucione este problema. Mientras tanto, autorizar al Ejecutivo a que vaya a buscar los chicos con el colectivo que lleva los mismos que lleva Rosario, es emular un proyecto que presentó Casaleño hace 15 días. Lo mismo, idéntico proyecto con la diferencia que estamos en lugar que sea Cañada, Rosario, que sea Cañada, Amstron. Entonces, poder traer a los chicos en el horario, permitirles que terminen su horario de clase, traerlos hasta Cañada y Gómez durante el plazo. Si la Secretaría de Transporte lo resuelve el martes, el miércoles, se termina el colectivo municipal, estaríamos solucionando el problema. Hasta tanto de solucionar el problema, no más de 15 días, ponemos de posición el colectivo municipal para que los chicos puedan venir de sus estudios y, obviamente, trabajadores también, porque hay profesores, hay docentes que toman el mismo colectivo. En los otros días, como hubo paro de Urquiza, quedaron varados en Amstron. Si bien no es lejos, pero no se puede venir a pie de Amstron. Entonces, tuvieron que hacer toda esta movida de taxis, de llamar a familiares que lo vayan a buscar, etc. Entonces, hay que solucionar este problema. Estamos tratando de darle un plazo a la Secretaría de Transporte para que lo solucione y, mientras tanto, poder colaborar con los estudiantes y los trabajadores. Gracias por ver el video.